Te lo digo yo luego, no te preocupes. Esta también está dentro de este nuevo disco. A mí me gusta especialmente, se llama Lo más pequeño, y hace esto. Si pudiera mover las grandes rocas, para que tú siempre puedas pasar. Si pudiera mover todas las montañas, para que nunca tengas que escalar. Si pudiera hacer que no existiera el miedo, si pudiera siempre hacerte reír. Si pudiera mantener al dolor lejos, lo haría por supuesto para ti. Pero te puedo dar, la mano al pasear. Te puedo dar calor, cuando se acerque el invierno. Me ambrosias de llorar, un lugar donde llegar. No te puedo dar mi voz, de todo el amor de mi alma. Puedo darte el mundo que soñaste, porque solo era un sueño y nada más. Pero puedo hacer que no te sientas sola. Nunca, 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 nunca más. Porque juntos aprendemos día a día, que el secreto está en lo más pequeño. No, nunca, 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 nunca. Porque juntos es mucho mejor la vida. No te puedo dar elected. No te puedo dar unropolitan, tú. No te puedo dar soñar, suerte tiene amor. No te puedo dar una noche, un centro era un sitio que a la idóiadora. Te puedo dar mi voz, todo el amor de mi alma Todo el amor de mi alma Todo el amor